Hola, aquí estamos en el puerto de Cezme de Izmir en Turquía. Hoy quiero mostrar a ustedes la vista de nosotros. Es un puerto chiquito y lindo, tiene un castillo también. Hay gente que está pescando, sacando fotos, hay muchas turistas también, están llegando poco a poco y el castillo allí y puedes subir también. ¿Qué te parece, bebé, aquí? Precioso. Estamos en la provincia realmente de Izmir, dicen ustedes, donde está la casa de la mamá de Señor Jesús María y entonces es un pueblito chiquito, lindo, y vienen muchos militantes y podemos caminar también, mostrarlo. En las montañas, igual que de Antalya. Igual que de Antalya sí, parece, eh? Sí. Cuidado. 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 Ya están pescando también salió pescados. Para que se sienta en el ambiente. Cuidado. 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 y 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 generalmente sale de pescado se llama chupra y chupra también es un pez riquísimo también hay restaurantes si hay perros también en las calles duermen como Antalya pero fresquito más fresquito que Antalya te gusta el restaurante mira mediterráneo azul y blanco como te gusta si como me gusta la verdad tiene razón p Cheshmepagosos.com también aquí llevan a buceo y tour para las otras islas que vienen también aquí grandísima es un restaurante también es un restaurante vive el bote sí también discoteca arriba en las noches en la terraza gran star y y i i y i Isla de burro, esquina de invierno, cuevas, acuarium, lo llevan allí. Carpe Diem, restaurante de pescado dice Carpe Diem, hay mucho viento, que rico aquí, como te gustas, me encanta también, es un pueblo porque abierto, mira, aquí siempre hay viento, hay un lugar, se llama Alachate y vamos a visitar donde hacen windsurf y kitesurf, muy famoso, segundo en el mundo, siempre hay viento. Estamos cerca, por eso hay viento, y bueno, si podemos encontrar un equipo, me gustaría hacer windsurf allá también, súper rápido. Y también así me gusta el bote, exactamente el tamaño que me gusta, mira, como 15 metros. Unos dees muy bien! Sobre **** Es deben asim, este abe! yo ayakkabıyla girmek y asado hemen silahe bağladó se llama mascota mascota mesti ağabey seviyor lüksü sen al ben süreyim belgelerim de var panamadan çal kemancı diyormuşuz onda ikincide aynen abone ol 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 wow que viento me encantó la verdad viento de aquí de Izmir es una ciudad conectada por Omar te dio cuenta como Antalya y Izmirna también es una ciudad muy famosa y muy turística y también latinos vienen a visitar mucho mirar los apartamentos y las villas como son mirar entrando viento que rico vivir aquí también súper tranquilo un pueblito demasiado tranquilo y súper seguro para vivir bueno para que sientan el viento exactamente bueno espero que les guste este video y no olvides suscribirse y darle like y activar la campana para poder ver más videos como éter saludos y abrazos görüşürüz güle 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 chau chau